¿Qué es el Fondo de Cultura Económica? ¿Qué es el Fondo de Cultura? Bajar los precios de los libros. De tal manera que es un acuerdo que es muy favorable. Es una lista de ocho títulos. La mayoría de ellos son de historia mexicana, de historia de México. Sobre esta lista vamos a hablar ahora de cuatro de esos títulos. Uno de los libros que vamos a conectar con la Cámara de Diputados es el Laboratorio de la Revolución del historiador Carlos Martínez Azat, el estudio más completo del Tabasco Garridista, que fue, como bien lo dice el título, el gran laboratorio revolucionario en donde las demandas populares o algunas de las demandas populares más importantes fueron llevadas o desarrolladas al extremo más grande durante los años... De la Revolución de entre 1922 y 1935, que fueron los años en los que Tomás Garrido Canabal gobernó en el estado de Tabasco y llevó a cabo grandes reformas. Llevó a cabo, por ejemplo, la masificación de la educación socialista y popular. Llevó a cabo un programa muy ambicioso de prohibición del alcohol y también, que es por lo que más ha sido criticado, un programa anticlerical muy fuerte, muy extremo, en el que expulsó a curas del estado y prohibió las celebraciones religiosas, pero también provocó o propició una organización social muy profunda, por ejemplo, entre los estibadores de los puertos o entre los trabajadores de las plantaciones de frutas tropicales propias del estado. Así pues, es el estudio del doctor Carlos Martínez Azar el más completo, el más global para entender este estado que fue considerado por mucho tiempo el más progresista, el laboratorio de la Revolución Mexicana. El libro de Armando Bartra tiene el título Secund Felipe. Se trata, ni más ni menos, que de una biografía de Felipe Carrillo Puerto. Ese personaje un poco olvidado, que tiene una gran importancia en nuestra historia, y no solamente en la historia de Yucatán, de la península, sino en la historia de México. Es, en muchos sentidos, un adelantado Felipe Carrillo Puerto. Se le conoce poco su historia, por eso es importante publicar esta biografía. Se conoce mucho una parte que es secundaria, es interesante, pero es secundaria, que tiene que ver con su romance, con una periodista norteamericana, de donde sale una canción, una canción que se llama Peregrina, que todos hemos oído, de Luis Rosado y Ricardo Palmerín. Y ese se conoce más, pero se conoce poco en profundidad la historia de Carrillo Puerto. Y es una historia, no solamente importante para la historia de nuestro país, sino que es también una historia muy original, muy llena de aventuras. Felipe Carrillo Puerto era un gran, gran personaje. La guerra en el paraíso de Carlos Montemayor es una gran novela, es la gran novela sobre la guerrilla en el estado de Guerrero. En ella, con la excelente pluma de Montemayor, se le da rostro, se le da vida, a una de las historias menos contadas en la historia de México, que es el movimiento armado, la guerrilla, comandada por Lucio Cabañas y por el Partido de los Pobres. En ella, Montemayor entreteje una trama fascinante en la que esta historia tan oculta, esta historia que nos han obligado a olvidar, toma rostro y toma sentido. Además, Montemayor utiliza dos voces, la voz de la guerrilla, y también le da voz o le da vida a los personajes del gran aparato represor que la combate. Así pues, la guerra en el paraíso es la gran historia, la gran historia novelada sobre la guerrilla en la Sierra de Guerrero. Náufragos españoles en tierra maya, del historiador Luis Barjao. ¿Quiénes son los náufragos de los que habla este libro? Son Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, dos náufragos españoles que naufragaron en las costas de la península de Yucatán, unos diez años antes de la llegada de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, cuando llega a la península, se entera de que hay dos españoles que viven entre los mayas, entre los pueblos mayas, y quiere contactarlos para que se unan a su grupo, a su ejército que está invadiendo el territorio. Y lo contacta a ambos. Jerónimo Aguilar se convierte en su traductor y es una pieza clave para la historia posterior de eso que se llama la conquista, de esa guerra que llevan adelante los españoles. Y necesitan un traductor, y ese traductor es clave. La otra traductor es la Malinche, pero sin este primer traductor no es suficiente la traducción que hace la Malinche, porque él habla maya y español. Y la Malinche habla náhuatl y maya. Y ese es el enganche que necesita. Entonces, Jerónimo Aguilar es un personaje muy importante para nuestra historia. Pero el otro, Gonzalo Guerrero, es el otro lado de la moneda. También es un español, también naufragó, pero él no se sumó al ejército de Ná Cortés. Se quedó con los mayas. Se había convertido en un maya y asumió esa nueva, digamos, nacionalidad. Son las dos caras de la misma moneda y es un libro apasionante. Historias que son necesario conocer. La historia de estos náufragos, la obra del historiador Luis Barjao.